Bien, vamos a seguir con las preguntas de exámenes por temas de fisiológica. Habíamos hecho la del tema 1. Vamos a ver ahora un poquillo del tema 2. ¿Durante qué fase de sueño aparecen registrados en el electrocefalograma con mayor frecuencia los usos de sueño spinless y los complejos K? ¿En la N1, en la N2 o en la fase REM? Bien, ahora vamos para aquí, dentro del libro. Acordaos, miradlo todo siempre desde el libro. Y por lo que cogen todo exactamente igual. Así que mirad, transcurridos unos minutos se pasa a la fase N2, en la que la actividad theta de la fase anterior se añaden usos, aquí aparecen spinless, del sueño y complejos K. Entonces es la fase N2 que tenemos aquí. Luego, indique cuál de las siguientes sustancias se considera sustrato fisiológico del proceso homeostático de la regulación del sueño. Topamina, cetilcolina y adenosina. Esta es bastante sencilla también. Y sería la adenosina. Si nos vamos aquí a la 36, vamos a ir viendo en este punto, si os fijáis, la adenosina es uno de los sustratos fisiológicos del proceso homeostático que impulsa el sueño. Ya el propio título es la respuesta. Según el modelo biestable o flip-flop entre la vigilia y el sueño, durante la vigilia nos dice El VLPO estimula a las neuronas orexinérgicas, los centros promotores de la vigilia inhiben al VLPO, exacto, y las neuronas orexinérgicas estimulan al VLPO. No. Entonces, nos quedaríamos con los centros promotores de la vigilia inhiben al VLPO. Si nos vamos para aquí y buscamos en la 55, si no recuerdo mal, vamos aquí a mirar. Estas características del sueño, junto con las conexiones recíprocas inhibitorias entre el VLPO y los centros promotores de la vigilia, han inspirado el modelo denominado biestable o flip-flop. Aquí ya lo vemos perfectamente. Son las recíprocas inhibitorias el VLPO. Centros promotores de la vigilia inhiben al VLPO. Perfecto. Vale. Una queja frecuente de las personas que padecen apneas obstructivas... ¿Cuál sería la queja? ¿Somnolencia diurna, sueño adelantado o insomnio? Es la somnolencia diurna. Vamos a verlo bien en esta parte del libro, donde nos hablan, como veis, lo que es una apnea obstructiva en sí. Cuando se obstruye y les impide respirar correctamente, pues una de las quejas más frecuencias que tienen es la somnolencia diurna. Por eso tenemos que quedarnos bien, bien, bien con eso. Mirad. Es frecuente que las personas con apneas obstructivas se quejan de somnolencia excesiva durante el día. Vamos. Si vamos aquí... Somnolencia diurna. Eso es lo que significa. Se quejan de somnolencia excesiva durante el día. ¿Por qué? Aunque no todas lo hacen, estudios recientes llevamos a cabo conjuntamente, en unidades de sueño y en neumología de un grupo de hospitales españoles, indican que la somnolencia excesiva que presenta la mayoría de los pacientes con aneas obstructivas podría no estar causada por la fragmentación del sueño y los microdespertales, sino tal vez por la hipoxemia derivada de la respiración deficiente u otras causas. Con lo que nos tenemos que quedar bien es con eso. Que una de las quejas que tienen las personas que padecen de una apnea obstructiva es que tienen una somnolencia durante todo el día. Entonces, lo que se llama somnolencia diurna. Luego, en la pregunta 5 nos dice ¿Las ondas delta en el electroencefalograma son propias de...? Y nos dicen el sueño ligero, el sueño profundo o la vigilia. Como vemos, si vamos a la pregunta número 5, que sería aquí sobre la 24, vamos a ver una parte importante. Es bueno saber todas, lógicamente. Pero bueno, aquí atendemos a las que nos dicen en el examen y demás. ¿Qué vamos a ir viendo más? De hecho, después si veis aquí, veis las ondas beta. También nos van a hablar de ellas, entonces de cada una. Al caso, las ondas delta en el eje son propias del sueño profundo. Ondas delta. Entonces tenemos que ir mirando en cada una de ellas las que nos interese. Por ejemplo, aquí son las ondas delta aquí. ¿Qué es la fase N3? N3 constituye el denominado sueño de ondas lentas y se caracteriza por la presencia de ondas delta cuya frecuencia oscila entre 1 y 2 hercios. La fase N3 es de sueño profundo. Vamos para aquí. ¿Y qué encontramos? Sueño profundo. Ondas delta en el eje son propias de sueño profundo. Quedaos con eso. Según el modelo de dos procesos de regulación de sueño, aquí, en la... Esto era de un cuadro de la 35, si no recuerdo mal. Aquí tenéis. Bueno, vamos a leerla entera del todo, pero bueno, es un poco para entendernos. El proceso homeostático impulsa el sueño dependiendo del tiempo transcurrido en la vigilia. El proceso circadiano facilita el sueño o impulsa la vigilia dependiendo de la hora del día. Alternativas A y B son correctas. Pues vamos a verlo. En el proceso circadiano, pues es un proceso fisiológico de regulación del sueño. Por el cual la somnolencia aumenta por la noche y disminuye por el día. En los animales diurnos, lógicamente, en los nocturnos es al revés. Básicamente es eso. Ese es el circadiano. Si nos vamos aquí, vemos el proceso circadiano facilita el sueño o impulsa la vigilia dependiendo de la hora del día. Exactamente lo que acabamos de ver. Y en el proceso homeostático nos dice un proceso fisiológico de regulación del sueño por el cual la somnolencia aumenta en función del tiempo que tú pases en vigilia. Y va a disminuir dependiendo del tiempo en que tú pases durmiendo. Lógicamente. Entonces, vamos al proceso. El proceso homeostático impulsa el sueño dependiendo del tiempo transcurrido en vigilia. Exacto. Entonces, tanto la alternativa A como la B son correctas en este modelo de los dos procesos de regulación del sueño. El proceso homeostático y el proceso circadiano. ¿Vale? Luego, nos vamos a la 7. Y esta pregunta nos dice que las ratas lesionadas en el núcleo dorsomedial del hipotálamo reducen su tiempo de sueño en 50%. No. Pierden el ritmo circadiano del sueño y vigilia, sí. Y pierden el ritmo circadiano de temperatura corporal. No tiene que ver en esto. Tú si lesionas el núcleo dorsomedial del hipotálamo, esto no tenemos ni que buscarlo, lo que va a perder es el ritmo circadiano del sueño porque es lo que está regulando ese DMH. ¿Vale? 8. La narcolepsia con cataplexia. Importante aquí. Esto era de la 66. Narcolepsia con cataplexia. Aquí está. Nos dicen, se debe a un deterioro del sistema orexinérgico. Sí. Se trata con una máscara de aire a presión sobre la boca y la nariz. No es eso de lo que se trata. Aquí hablamos de otras cosas, de las apneas y demás. Y se agrupa entre los trastornos por alteración del ritmo circadiano. No. La narcolepsia con cataplexia. Se debe a un deterioro del sistema orexinérgico. Bueno, la narcolepsia con cataplexia se incluye dentro de lo que son las hipersomnias y se caracteriza por una excesiva somnolencia diurna. Bueno, si estas frecuentes, un poco todo eso. A lo que nosotros nos tenemos que atender es el deterioro del sistema orexinérgico, ¿vale? Que es una de las partes más importantes para entender. Si vais un poquito para aquí, veis, tal como hemos mencionado en el epígrafe 6.3, dedicado a las neuronas orexinérgicas, en la actualidad se sabe que la narcolepsia con cataplexia se debe a un deterioro del sistema orexinérgico. Aquí está, ¿vale? Deterioro del sistema orexinérgico. Clavado. Vale. 9. Como dijimos antes, antes hablábamos de las delta, no sé si os acordáis de las ondas delta, que era de sueño profundo. Ahora nos vamos a las ondas beta. ¿Y de qué va aquí? El sueño profundo ya no puede ser porque eran las otras. Y vemos ligero o vigilia. Las ondas beta. Si nos vamos a la 9, aquí sería la 23, aprox. Y nos hablaría de lo que serían las ondas beta. Tenemos que ir mirando en cada una y vemos cómo las ondas beta en el eje son propias de la vigilia. De la profunda no puede ser porque ya las dimos antes. De la vigilia. Entonces, quedémonos bien con eso. Ondas beta en el eje son las propias, en este caso, de la vigilia, de estar despierto. Entonces, si vamos por aquí, bueno, tendríamos que ir mirando en cada una de ellas. También nos va a hablar de la polisonografía, ahora que lo estoy viendo aquí, que va a ser otra pregunta. Así que acordémonos que también viene por aquí. La cosa es, los estudios psicofisiológicos sobre sueño se hacen en laboratorios de sueño. Ubicados, tatatatata, estos registros, tensión-distensión. Otra pregunta que nos van, que aparecen en los exámenes. Muy importante acordarse de esta. Y tenemos que ir viendo, por ejemplo, cuando van a comenzar, como vemos aquí, veis, los patrones de eje correspondientes a las fases N1, N2, N3 del sueño, de fase REM, se muestran en la figura 3. Como se aprecia, tatatatata. Ahora, se caracteriza por aparición, hasta la fase N3 del sueño, caracteriza por la fase sucesiva de ondas cada vez más lentas, de menor frecuencia y más amplias, vamos, de mayor voltaje. Un cambio de patrón, similar, cuando la persona cuya su polisonografía se está registrando, se adormece. Tenemos que ir viendo un poco esa parte. ¿Os acordáis cuando dijimos que la N2 eran los usos y complejos K y demás? Pues lo importante en esto, estas ondas beta, tenemos que entender que sean de la vigilia. Eso es lo importante. De la vigilia, tenemos que ir asociando a cada una. Porque hay muchas preguntas de exámenes que son así. Sí, ondas beta, ondas alfa, tenemos que ir sabiendo que cada una. Entender esas alfa que dimos antes, bueno, delta, todo. Tenemos que ir sabiendo cada una en qué se corresponde. En las delta, en este caso, en las anteriores, las de sueño profundo, eran las N3. Hay que entender de cada una de ellas en cuáles son. Después, los usos del sueño y demás, N2. Y luego, las ondas beta, por ejemplo, del electroencefalograma, de la vigilia. Tenemos que ir haciendo así, ¿vale? Para entender un poquito cómo funciona esto. No tiene tampoco mayor grado. Simplemente hay que entender bien en cada una cómo van funcionando. Bueno, al caso, este es un poco el resumen que os quería hacer. En la pregunta en sí, nos habla de ondas beta. Las ondas beta las tenemos aquí, ¿veis? Por eso os ponía ya esta página directamente. Si vamos a la 9, donde nos dice ondas beta, son propias de la vigilia. Entonces, cuando la persona a la que se le practica el eje está despierta, eso es lo que quiere decir en esa vigilia, con los ojos abiertos, vamos, y pensando activamente en sus cosas, lo que tenemos es ondas beta. Que se caracterizan por una frecuencia elevada, 14, 30 Hz, y una amplitud baja. Lo que yo utilizo para acordarme es una cierta mnemotecnia, que es ondas beta. Cuando veo beta, veo la B. Entonces, pienso solo en amplitud, nada más. Y digo, amplitud baja, beta baja, beta con B, B baja. Utilizo esa B para decirme la amplitud que es. Entonces, así, yo ya sé diferenciar una y la otra. Y lo mismo pasa con la alfa. Con la alfa hago lo mismo, amplitud alta. Alfa empieza por A y alta, empieza por A, alta y alfa, ya van así. Pero bueno, ya cada uno sus truquitos. Pero bueno, básicamente es eso, ¿vale? Luego, esto era la 9, ¿no? Sí. Ahora, nos vamos a la 10 y nos vamos a la 39. Todo esto lo tengo escrito. Y así nos facilito no tener que andar yo buscando. Lo hago antes para que después en el vídeo ya lo podamos hacer bastante más sencillo. Bueno, entonces, pregunta número 10. El proceso circadiano de regulación del sueño está dirigido por, nos sale, la adenosina, el núcleo supraquiasmático o la alostasis. Ya veis, esta se saca bastante bien ya simplemente por eliminación. No hace falta tampoco que se supiese mucho sobre el tema. Entonces, el proceso circadiano de regulación del sueño está dirigido por el núcleo supraquiasmático. Como podéis apreciar aquí, el propio título, el núcleo supraquiasmático dirige el proceso circadiano del sueño, del ciclo sueño y vigilia. Ahí lo tenéis. Vale, dirigido, ya lo veis, proceso circadiano de regulación del sueño está dirigido por el núcleo supraquiasmático, dirige el proceso circadiano de sueño y vigilia. Más claro el agua. Vale. Pregunta 11. Para el control neural del sueño y la vigilia, el núcleo dorsomedial del hipotálamo, el DMH, envía conexiones inhibidoras al núcleo ventrolateral del área preóptica, el VLPO. También. ¿A las neuronas oresinérgicas del hipotálamo lateral? No. Al ganglio superior cervicales. No pinta nada ahí. Entonces, núcleo ventrolateral del área preóptica. Nos vamos aquí y era la 48. Sí. Vale. Veis aquí. DMH, envía sus proyecciones directamente sobre dos grupos de neuronas, lo que es el hipotálamo lateral y ventrolateral del área preóptica, que recibe conexiones inhibidoras gabaérgicas. Los gaba, los gaba es inhibidor del DMH. DMH, VLPO, inhibidor. Y vamos aquí. Para el control neural del sueño y la vigilia, el núcleo dorsomedial del hipotálamo, vamos, el DMH, envía conexiones inhibidoras. ¿A dónde? Al núcleo ventrolateral del área preóptica. VLPO. VLPO, gabaérgica, inhibidora. DMH. Ahí aparece. Vale. Pregunta 12. Según la teoría de activación síntesis, la de Hobson y McCarley, los sueños están impulsados por los deseos del inconsciente, la actividad autogenerada de las neuronas del tronco del encéfalo y las alternativas A y B son correctas. Muchísimo cuidado con este tipo de preguntas. Donde la alternativa A y B son correctas. Hay muchas que sí que son esa, pero no siempre es así. Entonces, miradlo bien. Sobre todo, a ver, ya, si nos dice los deseos inconscientes. Aquí ya es que nos viene directamente temas de psicoanálisis, de Freud, de todo esto. No de algo en el que estamos hablando de la teoría de la activación de la síntesis, a la cual la vamos a ver por aquí. Se trata del tronco del encéfalo. Es muy importante entender esa parte. Bueno, Don Hoff, vamos a verlo desde aquí. Según la teoría de activación síntesis de Hobson y McCarley, Hobson y McCarley. Bueno, ya veis por aquí que anda Hobson, Hobson y Pace, Turmun, vamos a ir viendo un poco eso. Y veis cómo citan, veis cómo intentan poner cosas que están muy relacionadas, ¿no? Es un ascensor de la teoría de Freud, lo que os dije antes de psicoanálisis y todo esto, cuando vea esos deseos del inconsciente. Veis cómo intentan liar un poquito la cosa. Pero lo que nos tenemos que quedar es la teoría de activación síntesis. La teoría de activación síntesis es la parte que nosotros nos tenemos que quedar muy, muy bien. Mirad, uno de los críticos influyentes de la teoría de la activación síntesis es Mark Solms, bueno, en la actualidad profesor de neuropsicología, ta, ta, ta. Este autor comparte con Hobson la caracterización de los sueños como experiencias similares de los brotes psicóticos, pero no está de acuerdo con su origen y la activación. Según Solms, los sueños originan en el próse encéfalo alrededor de los sistemas dopaminérgicos mesolímbico y mesocortical, que dan un soporte a todo esto. Esta afirmación es el hecho de que personas con él daño en el tronco del encéfalo. Ya estamos viendo todo en la parte que nos interesa a nosotros, que es la actividad autogenerada de las neuronas del tronco del encéfalo. Vamos, que los sueños están impulsados por la actividad autogeneradora en el tronco del encéfalo. Vamos, que están en el tronco del encéfalo, los neuronas del ringón, por su encéfalo, todo lo que tiene que ver con eso, ¿vale? La actividad autogenerada en el sentido de determinadas neuronas del tronco del encéfalo es básicamente un poco la idea, ¿vale? Mira, Hobson, para ilustrar los elementos característicos de los sueños, ha utilizado en algunas publicaciones el cuadro de Salvador Dalí, estudioso y admirador de la obra de Freud, de hecho, que aparece en la figura 26, bueno, una imagen, que podría mostrar, de hecho, sintéticamente, el concepto de la experiencia de soñar compartido con los dos autores y por el pintor. Pero bueno, eso ya son otros temas. Con lo que nos tenemos que quedar bien, 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 es que la teoría de activación de síntesis, Hobson y McCarley, los sueños están impulsados por... Olvidaos de esto de los deseos del inconsciente, esa es otra parte, y es el tema más de Freud y demás. Lo que nos interesa es la actividad autogenerada de las neuronas del tronco del encéfalo, ¿vale? Esa es un poco la idea. Para entender esa parte. Vale. Perfecto. Si lo queréis ver desde el punto de vista exacto, veis la actividad autogenerada de las neuronas del tronco del encéfalo. Veis aquí, los sueños están impulsados por la actividad autogenerada de las neuronas del tronco del encéfalo, que a su vez están activando las regiones del cerebro. Entonces, esta es la versión más actual de la teoría de la activación síntesis. Pero hay que tener mucho cuidado con esas teorías del censor, de Freud y todo esto, ¿vale? Cómo nos apoya a una cosa, a otros a otra, cómo incluso meten el arte aquí en el tema de Salvador Dalí y demás. Pero bueno, no mezclemos muchas más cosas. Pero es importante entender esto, ¿vale? Después, vámonos a otros exames, por ejemplo, del 2018, de este tema 2. ¿Cuál de las siguientes variables fisiológicas se registra habitualmente en los estudios del sueño? ¿Os acordáis cuando os dije tensión-distensión de la musculatura? Pues esta era una de ellas. La tensión-distensión de la musculatura voluntaria, la concentración de glucosa en sangre, no. La conductancia eléctrica de la piel, tampoco. Dentro de las variables fisiológicas, la que se registra habitualmente, pueden registrar más, pero la que es habitual, es la tensión-distensión de la musculatura voluntaria, como vimos anteriormente, que era en la 23. Si no recuerdo mal. Todo esto lo tengo un poco apuntado, las páginas, porque lógicamente no me voy a acordar de todas las páginas de cada pregunta. Entonces sería eso, tensión-distensión de la musculatura voluntaria. Entonces quedémonos muy muy bien con eso. Y recordar, después la polisonografía, también es parte de típicas preguntas de examen, aparte se repite muchísimo esa, no sé por qué tanto, pero bueno. Al caso, incluyen en el electromiograma MG que se utiliza para medir la tensión-distensión, ¿vale? Cuadrascientes variables fisiológicas, se registra habitualmente en los estudios de sueño. Tensión y distensión de la musculatura voluntaria. Aquí la tenéis, ¿vale? ¿Qué más? ¿Se ha encontrado sueño REM en...? Muy importante esta pregunta también. Siempre preguntan o aves y mamíferos y los cetáceos. Es algo que les gusta mucho. Entonces, ¿se ha encontrado sueño REM en...? Todos los animales que duermen, no. Los vertebrados y los artrópodos, no. Las aves y los mamíferos. Muy importante. Aquí era la página... Ah, está al lado. De hecho, la 26. Con la parte de... Mirad, justo debajo de fila. No me estoy acordando de eso. Pero solo... Aquí está, mira. Se han encontrado formas de sueño no REM en especies pertenecientes a distintos filas. No REM. Ojito, ¿eh? Ahora, del reino animal. Pero solo en aves y mamíferos animales que autorregulan su temperatura corporal. De hecho, esa es la esencia de que por eso tengan ese sueño también. Se ha encontrado sueño REM. Entonces, como ya sabemos, hay formas de sueño no REM en especies pertenecientes a distintos filas, etc. Pero ¿qué es lo que pasa? Que sueño REM como tal la tienen las aves y los mamíferos animales que, de hecho, autorregulan su temperatura corporal. Y eso es importante, ¿vale? Ese también dato de autorregulan la temperatura corporal también es típica pregunta. Entonces, se ha encontrado sueño REM en aves y mamíferos. Luego, la 3. La hipótesis de la homeostasis sináptica sobre la función de sueno, de Tononi y Cirelli, ¿qué defiende? La idea de que mientras se duerme, las eficiencias o los pesos de las sinapsis modificadas durante la vigilia o por el aprendizaje se reducirían a una escala menor. B. Se encuentran activas las sinapsis orexinérgicas que impulsarían los procesos homeostáticos del organismo. Y C. La alternativa A y B son correctas. Aquí es lo mismo. ¿Veis otra vez alternativa A y B correctas? Y casi todo el mundo siempre dice, bueno, siempre que veas esa, ponla tal. No. A veces sí, a veces no. No hay patrones aquí. No entendáis que siempre funciona de una forma o demás. Hay que leer las preguntas bien, hay que entenderlas bien, hay que saber descartar. Esa es la clave. Entonces, eso. La hipótesis de la homeostasis sináptica sobre la función del sueño defiende la idea de que tú, mientras estás durmiendo, ¿qué es lo que pasa? Eso es de lo que va. Nos vamos aquí a dos páginas para adelante. Estos cuadros no entran en el examen. Así que esta pregunta, como tal, como es de años anteriores, aún entraban algunos cuadros. Según tengo entendido, y según nos dijo el equipo docente, los cuadros no entraban en el examen como tal. Yo, de todos modos, os voy a decir la respuesta. Bueno, no ves aquí tono ni cirelli y demás. La hipótesis es eso, la eficiencia o los pesos de la sinapsis, y lo vemos aquí. Defiende la idea de que el sueño es la contrapartida necesaria de los mecanismos de plasticidad sináptica asociados al aprendizaje y la memoria. En las actividades que se desarrollan durante la vigilia se acerca a los eventos significativos del ambiente que interactúan. Y eso modifica la eficiencia. Aquí está. Eficiencia sináptica de los circuitos neurales empleados en aprender y memorizar lo aprendido mediante mecanismos, como la potenciación a largo plazo. Es un poco la idea. Este proceso restaurativo o de mantenimiento necesitaría ejecutarse con el cerebro desconectado del mundo exterior, y de ahí la necesidad de dormir. Esa es la hipótesis de la amestasia sináptica. Pero bueno, lo dicho. En el cuadro no tiene por qué entrarnos, así que la dejo como pregunta aquí, pero no la tengáis tampoco tan en cuenta, ¿vale? Ahora, la 4, que nos vamos a la 63. Vale. Según el modelo neurocognitivo de Denhof, los contenidos de los sueños representan deseos y son extravagantes con el fin de sortear al censor. Generalmente son continuación de los asuntos que ocupa la vigilia y son similares a los brotes psicóticos, aquí ya por su incoherencia con la realidad. No, lógicamente. Entonces, modelo neurocognitivo de Denhof, quedaos bien, los contenidos de los sueños generalmente son continuación de los asuntos que ocupa la vigilia. Entonces tenemos que quedarnos bien, bien, bien con esta parte, ¿vale? Bueno, eso sería en la 63, que es aquí, en la que estamos. Modelo neurocognitivo de Denhof. Si los vamos viendo por aquí y ponemos asuntos que ocupan la vigilia. Mirad, asuntos que ocupa la vigilia, ¿veis? Según Denhof y su modelo neurocognitivo de los sueños, los contenidos de estos son generalmente una continuación de los asuntos que ocupa la vigilia. Ahí lo tenemos, ¿vale? Quedaos bien con que esta E es una rata, es Donhof, pero bueno, creo que se entiende perfectamente. Donhof no es Denhof, pero por ahí anda la cosa, ¿vale? Pregunta, simplemente está mal pasado. Pregunta número 5. El conjunto de registros, lo que es el electrocefalograma, el electromiograma, el electroculograma, todo esto. Temperatura corporal, frecuencia cardíaca, respiratoria, estudios. Os acordáis que esto ya os lo enseñé. Polisomnografía, poli, varios. Y ya son los varios que aparecen aquí. Electroencefalografía, ya es lo que aparece aquí. Y electromioculografía, nada. Así que nos quedamos con la B. Si hay dudas, vas a la PAG, aquí a la 23. Pero bueno, esta es bastante intuitiva, se entiende bien. Temperatura corporal, tatata. Mirad, todos lo que acabamos de decir. El conjunto de estos registros se denomina polisonografía. Ya está, son bastante simples. Seis. Se ha observado que los cetáceos, ojito con esta, muestran sueño en la fase, muestran sueño. En la fase, REM, en un solo hemisferio que se alterna, no va a ser REM. Porque, ¿qué dijimos antes? Los aves y los mamíferos de atrás. Los cetáceos no forman parte de eso, por lo cual no puede ser REM. Entonces, descartamos REM. Nos quedan no REM y no REM. Entonces vamos a leerlas. No REM en un solo hemisferio que se alterna. O, no REM en ambos hemisferios simultáneamente y REM en uno solo que se alterna. No puede ser tampoco. Entonces es no REM en un solo hemisferio que se alterna. ¿Vale? Es un poco... A ver, no difícil, pero son detallitos que si no los has visto, pues no lo vas a sacar. Pero en este caso sí, porque si sabes lo de las aves y los mamíferos, sabes que no hay REM, ya sacas eso por... un poco por lógica, ¿no? Pues básicamente es eso. Por supuesto, si buscamos aquí cetáceos, siempre bien escrito, ahí está. Cetáceos, ballenas y los delfines, son mamíferos, bueno. Vamos a entender bien esta parte. Los lobos marinos son mamíferos que pasan una parte de su vida en el agua y otra en la tierra. Es muy importante esto. El pasar un tiempo en el agua y otra en la tierra. Y muestran en el agua un patrón de sueño no REM de un solo hemisferio que se alterna en ausencia de sueño REM. Por lo tanto, similar al de los cetáceos. Aquí está. Pero al pasar a tierra firme, a veces, tras semanas de haber vivido exclusivamente en el agua, cambian inmediatamente a un patrón de sueño no REM en los dos hemisferios a la vez y alternancias en el sueño REM. La cosa es, aquí, hay que entender muy bien eso, es un no REM en un solo hemisferio que se alterna. Hay que entender esa parte de que se alterna. Entonces, después de entender esta parte de cetáceos, nos vamos a la pregunta número 7, que está aquí en la 59, para acordarnos bien. Las ondas PGO registradas durante la fase REM se ha considerado la causa de las alucinaciones visuales de los sueños, la atonía muscular, el olvido al despertar de lo soñado, salvo que se haga el esfuerzo de recordarlo. Entonces, las ondas PGO registradas durante la fase REM. Esto es muy importante. Las alucinaciones visuales de los sueños, que vemos aquí. Alucinaciones visuales de los sueños, básicamente, que es esta parte de aquí, PGO, ya lo veíamos aquí. La actividad de las neuronas REM-ON, en este caso durante el sueño REM, correlaciona con un tipo de onda propio de este tipo de sueño denominado PGO. Quedaos muy bien con esto. Onda PGO registrada durante la fase REM se ha considerado la causa de... Y ahora vamos aquí y lo vemos. Constituida, en este caso, que vamos a ver ahora, por señales eléctricas sincronizadas procedentes de la región del puente, núcleo geniculado lateral, ocipital y demás. Se ha considerado que la onda PGO, esta es la clave, podría constituir la causa de las alucinaciones visuales de los sueños, ya que, como se sabe, el núcleo geniculado lateral del tálamo y la corteza cerebral ocipital forman parte del sistema visual. Si bien, entonces, esa parte visual es donde se podría entender esa alucinación visual. Entonces, estas ondas PGO podrían constituir la causa de dichas alucinaciones visuales. Y, por último, las pesadillas nocturnas son una parasomnia. Sí que son una parasomnia. ¿Pero de qué fase son? ¿De la N2, de la N3 o de la REM? Las pesadillas nocturnas son parasomnias de la fase REM. En fin, es importante saber bien esta parte. ¿Qué son la...? No, se me ha dicho no, 68. Parasomnias. Dentro de este apartado. Es un trastorno conductual del sueño REM. Las pesadillas nocturnas son parasomnias que suceden durante la fase REM. Las pesadillas nocturnas son una parasomnia de la fase REM. Aquí tenéis. Vale, pues eso sería un poco la idea de las preguntas. Es para hacerse básicamente una idea, para repasar un poco y ver cómo nos preguntan. Es un poco eso. Yo personalmente os diría que lo mejor es repasar el tema y luego mirar este tipo de preguntas y también hacer de cuestionarios, de autoevaluaciones. Las sacáis de cualquier cosa. Desde SicoBee, desde Daipo, desde las que subo yo. Un poco todo. Vale. Se trata un poco de ir haciendo, de ir mirando. Yo personalmente, como las voy mirando yo, o sea, yo voy a SicoBee, por ejemplo, a Daipo, cualquiera de esas, sin quitar mérito ni muchísimo menos. O sea, es mucha gente que las hace ahí. Yo las hago en Daipo, por ejemplo, también. Pero me fío más de ir mirando yo personalmente cada pregunta. Porque hay veces que encuentro algún fallo en alguna de ellas. Pero uno o dos, ¿sabes? Para nada están mal hechas ni muchísimo menos. Están perfectas, casi todas. Pero claro, a mí me da miedo eso, no saber si están bien del todo, o medio aprenderme algo, o hacérmelo dudar. Y ya el hacérmelo dudar y tener que buscarlo y tal, ya es una pérdida de tiempo. Entonces, durante todo este tiempo ya lo fui haciendo yo. Ya lo fui subiendo a Patreon, ya lo fui haciendo en Daipo, ya lo fui haciendo en cada una. Y después los exámenes oficiales, pues lógicamente, ya te dan las plantillas con las respuestas, el propio profesorado, lo demás, y ya los vas viendo. O si no, las vas a ir a... No todas las materias pasa eso. Y las vas haciendo como hago yo ahora aquí. Esto es básicamente uno del trabajo que voy haciendo. Es ir mirando también las respuestas, ir comprobándolas en el libro, y vas aprendiendo. Lo que pasa es que antes lo tienes que leer, por lo menos, o estudiarlo un poquillo. Y luego ya, a medida que tú vas, que lo hayas leído o aprendido, haz preguntas de exámenes, preguntas de exámenes, preguntas por... Sobre todo, preguntas de exámenes por temas, que es la clave. Porque tú en el examen, tú haces un examen del 2017, y vas a tener tres o cuatro preguntas por tema. Eso no significa que tú sepas sobre el tema. A lo mejor coincide con algo que tú sabes, pero como te hagan otra pregunta, no tienes ni idea. Entonces, lo importante es ir haciendo el repaso como Dios manda, y después lo que os enseñé, por ejemplo, en el anterior vídeo, de las preguntas de cuestionario, que son, claro, son 180 preguntas, a lo mejor, en un tema, en algunos menos, en algunas más. Pero es que si te sabes todas esas, te sabes todo lo que te pueden preguntar, porque es todo en un orden. ¿Entendéis? Esa es un poco la idea. Por ejemplo, en las que tenemos de preguntas por temas de fisiológica, si nos fuésemos a las del tema 2, sin ir más lejos, que es lo que estábamos mirando ahora, ¿no? Mirar cuántas pueda haber aquí. No recuerdo la cifra exacta, pero mirad, 186. Esa es un poco la idea. ¿Qué es lo que pasa? Que las vas mirando, y a la vez estás repasando, porque llevan un orden cronológico del tema. ¿Entendéis? Entonces esa es la parte importante. Mirad las preguntas. Cuando la persona que se le practica el EG está despierta, con los ojos abiertos y pensando activamente en sus cosas o realizando una tarea mental, se observan ondas y tú, beta. Entonces vamos a ver, ya os acordáis, ¿no? Despierta, ojos abiertos, beta. Si vamos a las preguntas de los exámenes que acabamos de hacer, de hecho era una de ellas. ¿Veis cómo son preguntas intuitivas que se van proponiendo, que hacen otros alumnos, que hace quien sea? Desde, yo por ejemplo, tengo muchas que voy haciendo, voy creando. Luego, otras que ya son preguntas de cuestionarios que han hecho otras personas y que después puedes ir tú verificando si están bien, mal, después preguntas de estos exámenes, después mezclo muchas. Simplemente, a mí me gusta hacerlas más bien por temas. Entonces, si simplemente veis esas, las preguntas de autoevaluación que pone el propio equipo docente, que hay muchas preguntas aquí de esas, veréis un poco, veréis un poco eso. ¿Vale? Entonces se trata de ir mirando y de ir entendiendo un poquito, un poquito todo. ¿Vale? Recordad, ondas beta, mirad, en el eje son propias de la vigilia. Nos vamos aquí, por ejemplo, pues el eje está despierto, vamos a vigilia, ondas beta. Lo que os dije antes, las ondas se caracterizan por una frecuencia elevada y una amplitud baja. ¿Qué os dije del truco? Amplitud baja, B de baja, B beta, las dos Bs. Cuando se corresponda a la amplitud, la letra, con esta ya vas a saber que es beta. ¿Qué pasaría si la amplitud fuera alta? Pues mayor amplitud, alfa, A, A. Y aquí, beta, B, B. Y ya está. Y con eso ya os acordáis de cada una de ellas. Ya sabéis, N1, N2, N3 y REM. Y se trata un poquito de eso, ¿vale? Y si básicamente seguir repasando, coger los apuntes de la gente que veáis que los haya hecho mejor. Yo en el anterior curso, por ejemplo, hacía algunos resúmenes y después te vas dando cuenta de que hay otra gente que también ha hecho resúmenes y si son mejores que los vuestros, objetivamente, os los ceden y, bueno, la mayoría se los suelen ceder porque ya los suben públicamente a algún tipo de página, pero mientras no, mientras cojáis lo que os sirva para aprender bien, hay que ser objetivo con uno mismo después y decir, oye, pues mira, estos resúmenes están mejor hechos que los míos incluso o voy a intentar coger esta parte y los voy a unir a los míos para que sean más completos y andar pasándoselos unos a otros intentando hacer lo que se pueda. Yo, por ejemplo, muchas cosas las subo a Patreon de lo que voy haciendo yo, lógicamente, pero después hay gente que me pide algo y yo directamente se lo voy a dar. Porque muchas cosas son hechas por mí pero también vienen de un libro que no está escrito por mí el libro o por unos apuntes que también están escritos por otra persona y lo que he hecho ha sido fusionar las otras dos cosas. Entonces, no... Se trata un poco de eso, yo creo, de intentar ayudarse un poco todos. Incluso los propios vídeos. Los vídeos, a ver, yo, por ejemplo, en eso no le voy a sacar ninguna partida. Patreon lo utilizo porque sé que hago yo un esfuerzo de hacerle otras cosas y de ahí puedo sacar una compensación para mí. Pero, lógicamente, en YouTube yo lo que subo no va a generar absolutamente nada porque no son vídeos para eso realmente. Incluso ahora cuando te empiezan a promocionar con el tema de los anuncios y demás, lo que necesitas no sé cuánto tiempo de ciertos meses para que te den unos códigos y después aceptar eso para que puedas empezar a generar algo que serán unos euros sueltos como muchos, ¿sabes? Pero a mí me hace más ilusión, más gracia el compartir y ayudar a alguien, ¿sabes? Y a la par que tú lo haces, estás aprendiendo tú. Por eso digo, yo desde un principio lo creé por eso, porque yo ya lo estaba haciendo para mí y yo pensaba, jo, si yo esto lo subo, a lo mejor hay alguien que le saca algo de provecho independientemente. Entonces yo creo que esa es un poco la clave. Bueno, esa es un poco la idea que os quería decir. Por eso subo estos vídeos ahora de mi método, de mi forma que tengo yo de estudiar o de aprender. No hay más. Intentar eso. Se puede ir mirando cada pregunta. Yo para mí es la clave del repaso. Lo hice en primero, este método que utilizo, que creo que es el que utiliza la inmensa mayoría de la gente. Lo estudias, primero lo lees, después lo repasas bien y vas haciendo por cada tema, te vas auto evaluando tú mismo con preguntas. Preguntas de todo tipo, no solamente de exámenes. Los exámenes lógicamente son muy importantes porque son en lo que se basan. Pero es todo cogido del libro. Por eso es muy importante cogerlo de ahí. Entonces a medida que las vas haciendo pues vas aprendiendo y después fallas y fallas muchas preguntas. Pero eso es clave porque así después dices vale, esta ya no la voy a fallar. Este contenido no lo voy a fallar porque ya lo ha mirado. Ya me ha obligado a ir al libro a corroborar por qué está mal. Y eso es un poco la idea, ¿vale? Y mirar un poco esto porque si veis las preguntas son muy directas. Pasa que claro, hay que saber, se lo dicen. El síndrome de hiperplasia adrenal congénita se debe a y eso solo puede ser así. Pues es una mutación del gen C, Y, P, lo que sea. Y eso es así. Prefiero, no es una libre interpretación o que tengas que conectar algo, una pregunta con otra como pasaba con psicobiología por ejemplo y demás. Yo lo hice esta forma y este método en primero y fue la forma de aprobar todo y por ahora a ver, la nota media que llevo de primero es un notable. Así que en esta intentaré pues hacerlo lo mejor también que se puede y ya está. Pero creo que creo que es eficiente el método que os propongo desde ese punto. ¿Vale? Y eso, intentar ayudarse lo que se pueda y listo. Y ahora están con el tema de la presencialidad y de si son por aves o presenciales o demás y es un poco un poco locura todo porque no se sabe muy bien aún. Yo, por lo que he visto, por lo que nos han citado anteriormente, no de una forma muy oficial que digamos, pero sí el tema de la presencialidad. Entonces, cada uno imagino que tirará por lo que más le convenga el aspecto de si es presencial o online o lo que sea. De todos modos, en cualquiera de las dos posiciones, fuera de entrar a debate o no, hay que estudiar y punto. Y no hay más. Así que bueno, mucho ánimo a todos y hasta el próximo vídeo. ¿Vale? Chao, chao. Chao, chao.